como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia de manera sorpresiva trasladan en horas de la madrugada a janine áñez a otra cárcel en la paz luego de que el gobierno frenara su internación en la clínica de manera sorpresiva fue llevada del penal de obrajes al penal de mira flores la expresidenta janine áñez fue trasladada de manera sorpresiva del centro de orientación femenina de obrajes a la cárcel de mujeres de mira flores luego de varios días en los que intentó infructuosamente ser llevada a una clínica el traslado se produjo a la una de la madrugada de este sábado me sacaron diciéndome que iba a la clínica del sur dijo janine áñez la expresidenta de bolivia al ingresar al penal de mira flores horas antes el viernes por la noche el juez décimo de instrucción en lo penal armando ceballos revocó el traslado de janine áñez a una clínica fuera del centro de orientación femenina para que reciba atención médica la procuraduría y el ministerio de gobierno interpusieron recursos por los que el juez armando ceballos revocó el traslado de la expresidenta de bolivia a un centro de salud y ordenó que sea evaluada por el instituto de investigaciones forenses de la fiscalía y y el personal del centro de orientación femenina de obrajes se desconoce las razones del traslado a la cárcel de mira flores que es un recinto penitenciario más pequeño que el de obrajes y porque rompió su aislamiento autoridades penitenciarias no se han pronunciado este sábado se desarrollará la audiencia de apelación de janine áñez en la que su defensa pedirá que se le den otras medidas cautelares y pueda salir de la cárcel este es el comunicado oficial que viene desde el ministerio de gobierno para el traslado de janine áñez veamos la dirección general del régimen penitenciario comuniza que tras recibir los informes médicos realizados a la ex senadora janine áñez por parte del personal de salud del instituto de investigaciones forenses y el equipo médico del ministerio de salud y médicos del régimen penitenciario se dispuso el traslado del centro de orientación femenina de obrajes al centro penitenciario femenino de mira flores de la privada de libertad janine áñez el centro penitenciario femenino de mira flores cuenta con instalación médica equipos y personal médico acorde al tratamiento específico y recomendado que requiere la privada de libertad marzo de 2021 es un comunicado oficial que viene desde el ministerio de gobierno basado en el informe del instituto de investigación forense escuchemos las palabras de janine áñez en el momento de su traslado como sumamente indignada de clara me sacaron diciéndome que iba a una clínica escuchemos y luego continuamos a la clínica del sur a la clínica del sur a la clínica del sur en este momento vamos a seguir a la ambulancia para ver a qué centro de salud a la clínica de la clínica de la clínica como una persona que le competía y le tocaba en base a todas las denuncias que han habido de forma masiva en noviembre del momento socialismo en este momento vamos a seguir a la ambulancia para ver a qué centro de salud la película a la clínica del sur a la clínica del sur salen 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 ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Dónde estamos? Se atacaron diciendo que esta la clínica del sur. ¿Dónde estamos? ¿Qué son? ¿Dónde estamos? ¿Qué son? ¿Imagen? ¿Qué? ¿Flash? Soy Carolina Rivera Áñez, la hija de la ex presidenta Yanine Áñez. Quiero denunciar todos los atropellos y abusos que ha sufrido mi madre en estos días. La anterior semana, el sábado 13 de marzo a la una de la mañana, mi madre fue aprehendida de forma ilegal, inconstitucional y abusiva. Mi madre ahora es una presa política. Está presa en el penal de obraje. Mi madre está muy delicada de salud. Su vida está en riesgo. El día de ayer presentamos una acción de libertad para que mi madre pueda ser trasladada desde el penal a la clínica. El juez nos lo otorgó. Sin embargo, no hemos podido trasladarla a mi madre. Fuimos al penal. No nos daban información. No salía mi madre. Nos negaron la salida de mi madre. Estamos muy angustiados, preocupados y desesperados porque la vida de mi madre está en riesgo. Están atentando contra la salud y la vida de mi madre. Y hoy, 20 de marzo a la una de la mañana, mi madre, en vez de ser trasladada a una clínica, fue trasladada al penal de Miraflores. Esto es un abuso, una injusticia y están atentando contra la vida de mi madre. Mi madre necesita con urgencia atención médica. Se atacaron diciéndome que iba a la clínica del sur. Está bien, está bien, está bien. Una imagen. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son las imágenes? Sí. Pero, de verdad. ¿Qué son las imágenes? ¿Qué son las imágenes? Si. ¿Qué son las imágenes? ¿Qué son las imágenes? Sí. Se atacaron diciéndome que iba a la clínica del sur. ¡En la imágenes! ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué? ¿Flash? La gobernadora, según entró a una recompensación que me parece una total mentira, pero realmente este ya es un abuso tremendo lo que creo que quieren verla muerta a mi madre porque no tienen la voluntad de nada, le están negando todo. He traído al cordiólogo para que la vea, sin embargo tampoco nos dejan entrar. Ustedes son testigos que estoy haciendo todo lo posible, sin embargo nos negan todo. Lo que quieren es verla muerta a mi madre y estoy muy indignada, preocupada, porque mi madre ahora le dio otra vez una crisis de hipertensión y está muy delicada de salud. ¿Ha recibido ese documento, Carolina, de la Procuraduría, que está pidiendo que el personal del IDIF ingrese al penal? La Procuraduría no tiene ninguna atribución para exigir nada, es la contraparte, pero no puede tener esa decisión. ¿No tendría por qué valorarle al IDIF, Carolina, a su madre? No, ¿por qué le valorarle a este doctor? ¿Doctor, este... Esas fueron las palabras de Yanine Áñez. La expresidenta de Bolivia Yanine Áñez fue trasladada a otra cárcel en horas de la madrugada. Yanine Áñez protestó y dijo Me sacaron diciéndome que iba a la clínica. De forma sorpresiva y de madrugada, la expresidenta Yanine Áñez fue trasladada a otra cárcel este sábado en La Paz. Desde el lunes, la exmandataria fue recluida en la cárcel femenina de Obrajes y desde la madrugada se encuentra en el penal de Miraflores. Sin mayor explicación en el momento y cuando la expectativa era que sea llevada a un centro médico para recibir la atención, Me sacaron diciéndome que iba a la clínica del sur, dijo Yanine Áñez escuetamente al ingresar al penal de Miraflores. El régimen penitenciario, mediante un comunicado, informó que se tomó la decisión tras exámenes realizados por el IDF, el Ministerio de Salud y Médicos de la entidad, argumentando que el penal de Miraflores tiene instalaciones y equipos y personal médico acordes al tratamiento recomendado para Yanine Áñez. Este traslado surge después de un conflicto jurídico desarrollado el viernes, en el que Yanine Áñez recibió una orden del juez Armando Ceballos y de un tribunal de acción de libertad para ser trasladada a la clínica y ser atendida. A pesar de aquello, el juez Ceballos decidió revocar su decisión a pedido de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, mientras que en el penal de Obraje se informó que la directora del establecimiento, quien tenía la orden de la acción de libertad para trasladar a Yanine Áñez a la clínica, se habría descompensado. La defensa de Yanine Áñez pidió su traslado a la clínica para recibir la atención médica tras su crisis hipertensiva sufrida en el penal. La exmandataria está acusada del caso supuesto denominado golpe de estado o renuncia de Evo Morales, junto a dos de sus exministros. El caso desató observaciones de la comunidad internacional que exigió el respeto y las garantías y el debido proceso luego de que los acusaron de persecución política. Es de esta forma que desde la dirección del régimen penitenciario señalan que el traslado de la expresidenta Yanine Áñez a la cárcel de Miraflores se da porque en ese lugar se cuenta con instalación médica para el tratamiento. Y así trasladan a la expresidenta Yanine Áñez del Centro de Orientación Femenina de Obrajes al penal de mujeres de Miraflores. Este traslado se desarrolló en horas de la madrugada de una cárcel a otra. Luego de que el gobierno frenara su internación en una clínica de manera sorpresiva, Yanine Áñez fue llevada de Obrajes al penal de Miraflores. Al respecto, su hija salió a denunciar el trato que recibe Yanine Áñez y que ella tenía autorización para ir a una clínica, pero finalmente esta situación ha sido revocada por gestiones del gobierno. ¿Qué opinan ustedes? Esas son las imágenes del equipo con el que cuenta el penal de Miraflores. ¿Creen que es suficiente? ¿Creen que corresponde este trato a una exmandataria que ha estado en el poder en el periodo de transición en Bolivia? ¿Qué opinan? ¿Creen que hay algún tipo de abuso? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre el trato que recibe Yanine Áñez frente a un problema de salud por la presión alta que sufre la ex presidenta transitoria de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!